Dos hombres de 21 y 25 años de edad fueron capturados en flagrancia en la vía La Virgen por unidades de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, quienes al parecer minutos antes habrían intimidado con arma traumática a un motociclista hurtándole su teléfono celular. Encuentran en el sector conocido como La Virgen, que es el kilómetro 8 entre la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, a una persona que al parecer la estaban intentando hurtar. Cuando llega la patrulla, los sujetos intentan huir, esgrimen un arma de fuego, la policía reacciona, esta patrulla reacciona e inmediatamente salen del lugar donde se presentaron los hechos. Según información de las autoridades, los dos hombres resultaron heridos cuando al parecer intentan intimidar y amedrantar con el arma traumática a las oficiales, quienes reaccionaron. Los sujetos fueron llevados a centros asistenciales de Barranca Bermeja. Hubo acción de nuestras armas frente a estos delincuentes, los cuales más adelante, un kilómetro más adelante, en retorno hacia Barranca Bermeja, ya caen heridos y son trasladados a sitios asistenciales aquí en este lugar. ¿Qué nos encontramos en el lugar? Posterior, ya verificando el hecho de que efectivamente a la persona que venía trasladándose, entrando hacia el municipio de Barranca Bermeja, la habían interceptado, la habían parado amenazándola con un arma de fuego, le habían despojado de un celular de su propiedad y al parecer intentaban hurtarle la motocicleta. Asimismo se conoció que al parecer estos hombres habrían cometido más hurtos en la zona. Son dos personas que son de acá de Barranca Bermeja, de 25 y 21 años de edad, se movilizaban en una motocicleta negra, al parecer pues es como el modus operandi que tienen en este sector. Ya teníamos reporte de varias personas que han sido atracadas en ese trayecto vial. Las autoridades están a la espera de la recuperación de los dos sujetos y dejarlos a disposición de la autoridad competente.